El trabajo durante la pasada noche de los equipos de extinción contra el incendio forestal que comenzaba el pasado 15 de agosto en el monte de Arafo en la isla de Tenerife ha evitado que el fuego haya quemado viviendas. Y con el escenario y la noche que se nos planteaba, eso es casi un milagro lo que ha ocurrido. Con estas palabras el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que aunque el fuego se acercase a las casas y acabase quemando cuarto de ásperos o varios vehículos. La noche ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Al final sabíamos que teníamos y advertíamos de una situación compleja, subidas de temperaturas, viento, que la meteorología iba a ir en contra del trabajo de extinción. Así ha agregado que siguen siendo 8.400 las hectáreas afectadas y que el perímetro abarca unos 70 kilómetros a lo largo de 11 municipios. A falta de actualizar los datos, durante la mañana de este domingo, los 12.279 vecinos desalojados han vivido una noche que empezó siendo muy dura, pero al final todas las estrategias planificadas resultaron acertadas. En el mismo modo, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha comentado que durante la pasada noche se ha realizado el mayor despliegue de la historia de bomberos de Tenerife, con 167 efectivos que fueron destinados a defender las viviendas. Además, ha señalado que ya se está reparando el canal de Aguamansa, puesto que una dotación de bomberos, junto a seis operaciones, han accedido a la zona. Están trabajando en este momento para reponer el canal de Aguamansa, que ustedes saben que es muy importante para el suministro de agua en la isla de Tenerife. A pesar de la situación, no se descarta que algunas de las personas desalojadas puedan ir regresando este domingo a sus viviendas en aquellas zonas que estén estabilizadas.